este dúo, por este matrimonio tan querido por todos los cuyanos, y reflejan ese amor que se tienen cantando los dos, así que para mí es un hermoso placer poder recibirlos esta tarde, hoy en Hablándoles de Micuyo, a los Guzmán. Muy buenas tardes, Mabel, Charly, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, Giselle, un gusto estar aquí en este momento compartiendo con ustedes. La verdad que es una alegría que nos abran las puertas de la casa allí para estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hola, Charly. Qué gusto, qué gusto estar con ustedes, y escuchábamos la voz de Omar recién, que somos amigos con Omar, ¿viste? Claro, eso decía él recién, que eran como si se conocieran de toda la vida. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal, genios? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo aquí a la radio, como siempre. Y esto comentábamos al principio del programa, uno siente o tiene la sensación de cuando los escucha cantar o hablar simplemente dos palabras, intercambiar un par de diálogos, uno se siente como muy amigo. Es que ustedes irradian una amistad que es propia del Cuyano, es propia de ustedes, y que nosotros, los que estamos del otro lado, nos sentimos más que bienvenidos. Por eso, cuando aquí mi querida compañera Giselle Aldeco dijo, ¡Ay, los tengo a los Guzmán! ¡Uy, sí, qué bueno, qué placer! Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidos. También me declaro fan y admirador de su obra. Y, bueno, van a conversar hoy con Giselle, que tiene mucho para contar. Así que, bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aclararle a la audiencia que no son hermanos los Guzmán. Porque mucha gente cree que son hermanos. Le vamos a contar que es un hermoso matrimonio. Pero, ¿cómo es que son los Guzmán? Sí, sí, la verdad que una duda de mucha gente. Sabés que nos gusta mantener esa intriga, ¿viste? Una vez fuimos a tocar a San Juan, al Centro Tradicionalista. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar donde fuimos. Y nos iba a presentar Jorge Pascual Recabarren. Y él muy convencido de que nosotros éramos hermanos, ¿viste? Nos íbamos a presentar como los hermanos Guzmán. Entonces le tuve que tirar al diablo, ¿viste? Toda esa emoción que tenía para presentarnos, para decirle, mirá, no somos hermanos. Claro. Exactamente. Bueno, pero ahora le vamos a aclarar a la gente que la verdad que son un matrimonio. Y yo quiero saber, ¿cómo fue esa unión? ¿Qué se unió primero, la música o el matrimonio? ¿Qué los unió? Y la música fue un condimento muy especial y algo que nos llamó muchísimo la atención al encontrarnos y saber que los dos hacíamos música cada uno por su lado, ¿no? Así que eso fue hace 37 años. Mirá vos, te harán mucho. Y, bueno, a partir de allí ya comenzaron a hablar como un idioma común, ¿no? Y seguir adelante avanzando. Pero yo creo que la música fue la que nos conquistó primero. Y la música nos sigue teniendo unidos. La música nos sigue teniendo unidos. Ahora el 10 de septiembre de este año van a ser 37 años que estamos unidos, estamos juntos en la vida y juntos en la música. ¡Qué lindo! Una fecha muy importante, el 10 de septiembre de nuestras vidas, del año 84, en que empezamos a conversar como compañeros y también empezamos a ensayar para darle un partido musical a nuestro dúo, ¿no? A partir de ahí empezamos a transitar este camino juntos con Mabel. ¡Qué lindo! Yo me imagino que mientras Mabel hace la comida, Charly saca la guitarra, entonces hay música todo el tiempo en su hogar. Y sí, más o menos, te imaginas bien, justamente. Sí, porque Charly es también compositor. Bueno, por ahí entonces yo estoy haciendo algunas cosas y él ahí nomás improvisa alguna melodía y ya empieza a trabajar con eso y yo lo voy escuchando. Y bueno, y vamos transitando así, a veces surgen algunos temas que componen Charly y bueno, surgen a veces como fondo musical de una comida o de alguna cosa que uno va haciendo en la casa, ¿no? Así que bueno, así transitan nuestros días generalmente. Mabel es la primera en escuchar mis canciones. Y aparte la primera en cantarlas también, ¿no? Tiene ese privilegio de escuchar por primera vez mis canciones y de cantarlas luego. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo la verdad es que me encanta porque tienen unas canciones muy bonitas y si bien le cuento a la audiencia que ustedes cantan nuestro folclore cuyano desde hace muchos años y obras muy reconocidas de autores muy conocidos a nivel cuyano pero tienen sus propias composiciones y algunas compartidas, otras de ustedes y la verdad que son maravillosas. ¿Cuántos discos tienen ya los Guzmán? Tenemos, hemos sacado siete discos, siete discos. El más reciente lo hicimos en el año 2019, antes de la pandemia, que se llama Semilla de Correón. Semilla de Correón es nuestro más reciente disco y podríamos decir que los últimos tres discos que son desde San Luis, Puntanías y Semilla de Correón, esos tres discos tienen música propia, digamos, nuestras canciones. Es como que siempre fuimos compositores y siempre condimentábamos los discos con algunas canciones propias pero en estos últimos tres es como que decidimos abocarnos de lleno a darle forma a nuestras canciones y difundirlas a través de discos, ¿no? De afrontar ese riesgo de sacar a pasear nuestras propias canciones. Lo cual no es tan sencillo, no es tan sencillo, ¿viste? No, por supuesto, porque la gente está acostumbrada a escuchar por ahí lo que es más característico, los cuyanos. Nos cuesta por ahí insertar en el público algo nuevo, pero cuando es tan bonito, el público lo toma con mucho cariño y con mucho amor. Y sí, ya nos tienen a nosotros como compositores, así que siempre estamos tocando nuestras canciones. Por supuesto, nos gusta mucho Palorma, nos gusta Jorge Viñas, el negro Villavicencio, Oscar Valle, así que siempre condimentamos alguna canción de ellos también, ¿no? Porque son nuestros referentes, nuestros inspiradores, así que aparte de tocar nuestras canciones, siempre caemos en esa música porque es nuestra música, es nuestra esencia, es nuestra raíz, ¿no? La que le ha dado vida a nuestra forma de interpretar la música cuyana. Exactamente, exactamente. Bueno, cuando arrancamos el programa yo quise poner la samba mercedina porque, bueno, es una samba muy característica de ustedes, uno de los himnos de Villa Mercedes. Y no es lo mismo ser de Villa Mercedes que ser puntano. ¿Cómo es la diferencia ahí? Porque la gente de Villa Mercedes por ahí como que se resiente un poco cuando le decimos los puntanos y dicen, no, yo no soy puntano, yo soy de Villa Mercedes. ¿Cómo es la diferencia de ustedes? ¿Cómo le podemos explicar al público en general, al país, la diferencia entre los mercedinos y los puntanos? Mirá, es un tema muy discutido eso, ¿no? A nosotros en San Juan, perdón, Charlie, a nosotros en San Juan nos pasa con los jachayeros. La gente de Fachal, que es uno de los departamentos de San Juan, ellos son jachayeros y dicen que como que no son sanjuaninos. Entonces, es muy, es muy, es diferente, ¿no? Claro. En realidad, un tema discutido aquí en San Luis es el ser puntano y ser mercedino, pero nosotros hemos adoptado el lenguaje de puntanos porque nos ha convencido un libro que hemos leído que es un libro que se llama La puntanidad, que es del maestro Jesús Liberato Tobárez, que es un eminencia, un excelente escritor, investigador folclórico, poeta. Es un grande don Jesús Liberato Tobárez. Y ha editado este libro con mucha sabiduría que se llama La puntanidad. Y si bien San Luis se funda en la punta de la sierra, por eso son puntanos, es un gentilicio que... Es discutido este tema, yo te voy a dar mi opinión. Es un gentilicio que para nosotros, para nosotros, para los Guzmán, se extendió por toda la provincia. Puntanos, para nosotros, como dice ese libro, como lo afirma ese libro de don Jesús Liberato Tobárez, que es un libro que te tira data histórica, que te tira data social. Es un libro muy, muy bueno. Entonces, nosotros nos consideramos puntanos porque es un gentilicio ya. Un gentilicio que es puntano igual a sanluiseño, ¿no? Igual a sanluiseño. Claro, somos de San Luis y al considerarnos de San Luis somos puntanos también. Exacto. Nosotros no tenemos ese problema con puntanos y mercedinos. Nosotros somos mercedinos, pero también somos puntanos. Muy bien, claro que sí. De hecho, fíjate, nosotros sacamos un disco en el 2014, un disco que fue premio en Fondo Nacional de las Artes, que se llamó Puntanías. O sea, que es un gentilicio que nosotros lo adoptamos para nosotros, ¿no? Para nosotros porque nos consideramos puntanos y es un disco que está dedicado plenamente a San Luis. A San Luis. A la provincia en general. A la provincia en general. Exactamente. Bueno, y vamos hablando de música y de la provincia en general, vamos a ir escuchando algo de música. Está Omar Cariaga ahí en la dirección técnica de este hermoso programa. Lo estamos haciendo muy cuyano a Omar Cariaga. Lo vamos a tener que traer a Cuyo. Vamos a tener que traerlo a Omar de Buenos Aires y vamos a hacer una gira de San Luis, Mendoza y San Juan. Qué bonito. Un asado en cada provincia vamos a comer. Sí. Muy bueno. Vamos a escuchar, Omar. Hoy hay una tonada de este disco que hablaba recién Charlie, que es el último disco, Semilla de Gorrión, que se grabó en el 2019. Hay una tonada, letra de Roberto Mercado y la música de Carlos Charlie Burma. Y permítame decirle acá que ha sido muy solicitada esta canción. No solamente por la excelencia de las voces, porque hay un dueto que es muy armonioso, pero también por la calidad de la letra, la forma de interpretar. Es de esas canciones que uno les pone los pelos de punta, ¿no? Y hay una tonada justamente, simboliza todo. Es prácticamente una canción de esas canciones que son embajadoras de una región. Y creo que hay una tonada cumple con todo esto, ¿no? Bueno, en las voces magistrales de los queridos amigos de Los Guzmán, vamos a escuchar Hay una tonada. Ahí vamos. Vamos. Bueno, buenísima. Por favor, me encanta, me encanta. Acá me decía Omar, por Dios, me resentonadas la última frase. Qué maravilla. La verdad que esa letra es hermosa y como decía Omar recién, describe cada uno de los detalles más preciosos, de los tesoros más bonitos que tenemos en Cuyo. Así que felicitaciones, Los Guzmán, por esta música que es de Charlie y a Roberto Mercado, por supuesto. Tienen varias composiciones con él, ¿no es cierto? Con Roberto Mercado, hay una tonada, es la primera que compusimos. Una vez nosotros estábamos presentando el disco Puntanías allí en Cosquín, en Rueda de Prensa. Y Roberto Mercado todavía no lo conocíamos y él estaba como agente de prensa entre el público. Y yo estaba hablando acerca de que en Cuyo hay una nueva canción que merece ser cantada, que merece ser defendida. Una canción cullana para dejar testimonio de que lo paso por Cuyo, como gente de este tiempo. Todas esas cosas estaba hablando yo, ¿no? Entonces se acerca Roberto Mercado y me lleva esa letra de ahí una tonada. Y le digo yo, pero esto es lo que estaba hablando precisamente hace un rato yo aquí. Claro, por eso se la traigo, me dice. Entonces esa, fíjate vos qué cosa. Qué genio. Esa fue nuestra primera tonada y hoy por hoy llevamos unos 15 temas compuestos en parcería. ¡Guau! En nuestro disco grabamos en Semilla Corrión, grabamos 5, pero que eran los 5 que teníamos compuestos hasta ese momento. Después vinieron muchas más canciones y él en su disco nuevo que va a salir dentro de poco, también tiene grabadas varias canciones. Como 7 u 8 tiene grabadas él que hemos compuesto juntos. O sea que es una dupla productiva. Hemos armado con Roberto Mercado de los pagos de Junín, Mendoza. Qué lindo, qué lindo. Un abrazo enorme para toda la gente de Mendoza. La verdad es que una dupla bendecida porque una letra especial para una música especial que le han podido dar a ustedes y cómo está interpretada, bueno, eso ni hablar, ni hablar. Hermoso, hermoso, hermoso. La verdad que los felicito y ha sido un placer escucharlos. Yo quiero saber un poquito más del matrimonio en sí. A ver, ustedes aparte de la música, ¿se dedican solamente a la música o tiene cada uno otra actividad? No, tenemos cada uno una actividad. Charlie es docente, es profesor de música. Yo tengo, yo hasta hace poquito estaba trabajando en una oficina también, en un estudio contable de cosas que no tienen nada que ver con la música, pero bueno, es lo que me daba de comer. Claro. Y bueno, eso es lo que hacíamos, pero como para vivir, digamos, porque la verdad que la música no nos permite, no nos da para vivir y menos cuando uno pretende hacer música propia, ¿no? Es muy difícil a veces. Exacto. Así que bueno, tenemos otras actividades. Es difícil trabajar con la música y poder solventar gastos que son propios de una casa, ¿no? Cuando uno pretende de la música tocar sus propias canciones y salir a trabajar con eso. No es tan sencillo. Por ahí tocando los hits, los grandes éxitos, por ahí se hace un poco más fácil. Pero nosotros como que decidimos en un momento, tomamos esa decisión de tocar las canciones que teníamos ganas de tocar realmente. Y bueno, sacrificar otras cosas, ¿viste? Trabajar en otras cosas. Yo soy docente y trabajo de eso también. Aparte de tocar, que de vez en cuando salen algunas tocadas lindas que vienen bien, por supuesto. Claro, por supuesto. Pero bueno, te imaginarás que en este tiempo de pandemia, donde la mayoría de las cosas están paradas, uno no podría subsistir si no tuviera otra fuente de ingreso. Exactamente, exactamente. Con suerte las tenemos y bueno, podemos seguir nuestra vida en forma tranquila y de forma normal. Claro, exactamente. Y si hay que verle el lado positivo a todo esto, cuando se vieron la pandemia, ustedes estaban juntos. Así que podían seguir cantando y haciendo algunos streaming, algunas publicaciones y algunos videos que los hemos estado siguiendo desde el año pasado. Tal cual, tal cual, sí. Estuvimos haciendo algunos videos y... Creo que se nos quedó congelada nuestra amiga Gisela Aldeco. Vamos a esperar a que retorne. Así que vamos a darle un tiempito. Maestros, acá yo tengo un montón de saludos que se los tengo que leer porque si no me van a volver locos. Ustedes saben que cuando empezamos con el programa de Gisela, nos causaba muchas sorpresas que había mucha gente de Colombia pegada a la radio y en este horario. Les gusta mucho la música de Cuyo. Así que a Belillas le mandamos un saludo grande. Una familia que le gustó el programa empezó a incursionar en la música de Cuyo, empezó a descubrir qué intérpretes hay. Hay una afinidad, no sé si les ha pasado, pero hay una afinidad como especial entre la música de Cuyo y la forma de cantar del folclore de Colombia. Es raro de explicar, pero bueno, ahí están. Al igual que de Semblob, desde el Perú, les mandan muchos saludos. Suni Aguirre, Suni-Guirre, Marisa.Maggiolo, Ale-Redin, Flor Díazoc, Nora Barros Aciar, también aquí. Tolaba.Carmen anda sin señal, dice, pero estoy escuchando. Gisela Loza. Ahí está Pablo Medrano, que está escuchando desde la ciudad de Córdoba. Les envío un abrazo grande. Por Dios, encarnar a la tonada en una canción. Una bella creación, dice, ¿no? Un abrazo grande a los Guzmán. También los amigos desde Posadas, desde Misiones. Verónica Villanueva les envía un fuerte abrazo. Dice, qué fraterno se los ve. Un abrazo grande a estos grandes artistas. Por aquí anda también César Agüero, que está escuchándonos desde Goya, de allí, de la provincia de Entre Ríos. Le manda un saludo enorme. Por Dios, qué voces, necesitamos más voces así en el Cancionero Nacional. Bueno, aquí están. Acerca de esto, alguien me preguntaba dónde poder encontrarlos respecto a las redes sociales. ¿Cómo se llevan ustedes con la tecnología? Y hacemos lo que podemos. Claro. Pero ustedes están. Están en Facebook, seguramente están en contacto. Sí. Estamos, bueno, tenemos el Face, generalmente nos manejamos con el Face de personal, Charlie Guzmán o Mabel Guzmán. Claro. Pero también tenemos el Face de los Guzmán. Y después tenemos el Instagram de los Guzmán Oficial. Y después estamos, nuestra música está en las redes también, en Spotify. Sí. En YouTube. En YouTube también están. Así que, bueno, nos buscan y por ahí nos van a encontrar. El que quiere escuchar nuestra música ingresa a YouTube y a Spoty y ahí se puede encontrar con nuestros más recientes discos. Total. Que son Semilla de Marrión, del año 19. Puntanías, del año 2014. Desde San Luis, del año 2012. Música de Cuyo también está en YouTube, en Spoty no está. Ajá, bien. O sea, que tenemos varias cosas subidas. Eso sí. Hay videos también, hay algunos videos también en YouTube. Sí, ahí estamos viendo que hay un canal dedicado, inclusive, que está, bueno, que se puede encontrar. Los Guzmán 1, así figura. Los Guzmán 1 en YouTube, para que puedan ingresar y ver material de lo que estamos compartiendo hoy. Bueno, algunos saluditos más. Aquí se ha unido la transmisión. Rodrigo Zamudio, aquí es de Buenos Aires. Un abrazo grande para Los Guzmán. Por aquí andaba Cecilia. Wayne Bender también le envía un saludo grande. Dice, qué lindo programa. Disfrutarlos. Es un placer aquí tomándonos mates. Bueno, no sabemos si, en realidad, nuestra querida amiga Giselle, porque andó con unos problemitas de suministro de luz. Estaba con algunos cortes, estaba lloviendo en la zona, así que esperemos que retorne. Por lo pronto, yo tengo siempre la curiosidad, y que voy a aprovechar que los tengo a disposición, la forma de cantar. Mucho se ha hablado acerca de la forma de cantar del cuyano, y esta manera tan particular de interpretar. Nos pasa con ustedes, nos pasa con otros grandes referentes de la música cuyana, y es como que alguna vez que me ha tocado tocar en el Festival de la Calle Angosta, algún organizador decía, acá valoramos muchísimo la forma de cantar, el canto. Bueno, ustedes, ¿qué escuela han tenido? ¿O es algo que les ha brotado, algo que se hace, se fabrica, es algo que tiene que ver con el entorno, con otros colegas? ¿Qué influencias tuvieron para, bueno, llegar a esta excelencia de canto, no? Bueno, por empezar, hubo que escuchar mucha música cuyana, no? Mucha música de los grandes referentes de nuestro cuyo, escuchar las grandes composiciones de Palorma, escuchar a Jorge Viñas, a la Negro Villavicencio, y también escuchar los grandes dúos de cuyo, porque acá se canta a dos picos, ¿viste? Como dice la cueca Calle Angosta, a dos picos no se canta nada. Entonces, ha habido muchos dúos, como el dúo Yarzaba Navarro, Andrada Flores, y así, muchísimos dúos, el trébol mercedino, la formación del trébol mercedino, que es un dúo muy nuestro, el dúo Coplero, con Jacinto Poblete, o sea, gente que a mí me ha ido enseñando la forma de cantar, y uno va escuchándolos a ellos y va adoptando, va sacando, va picoteando, ¿no? Digamos, el tiempo ha hecho que uno vaya estudiándolos a esos grandes referentes, y de pronto uno se encuentra con un estilo, con una forma propia, luego de haber escuchado toda esa música. Claro. Y bueno, ese es el producto que vos escuchás, es una mezcla de muchas cosas que uno va escuchando, ¿no? Lógicamente, también están los condimentos de otras corrientes musicales que no son cuyanas, como nosotros somos amantes de Cúcheles y Zamón, de Manuel J. Castilla, de Raúl Carnota, del Chango María Gómez. Todo eso ha servido para enriquecer nuestro proyecto musical. Si bien no tocamos canciones del Chango ni de Carnota en la actualidad, pero sí han servido para enriquecernos como producto los Guzmán. Eso ha servido muchísimo, ha servido muchísimo. Yo creo que también otro condimento muy especial, yo creo que aparte de todo lo que uno puede haber aprendido de escuchar a nuestros conferentes, es haber nacido acá, justamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque eso ya te da una seguridad y te da un cantar especial y te da una tonada especial, entonces eso hace que los temas a veces adquieran ciertos matices que por ahí en otras regiones cantan una tonada, pero no es como que la cante uno de la región, ¿no? Bueno, justamente. Eso también es importante. Totalmente, y cuando hablaba de las reuniones, me refiero a las juntadas como es en el norte, a las reuniones, a las guitarreadas, y creo que hay mucho de ellos, mucho de Bohemia, y hablando justamente de la amistad y de los fraternos que suele, que es el cuyano, eso es también lo que se llega a transmitir, hablábamos recién por el chat mientras escuchábamos, hay una tonada, que es como que irraria todo eso, uno se siente como si estuviera frente a ustedes escuchándolos en una guitarreada muy cuyana, ¿no? Y calculo entonces que por ahí hasta entre tanto poema y tanta musicalidad deben tener hasta una definición de lo que significa la amistad para un cuyano, ¿no? Claro, la amistad para nosotros los cuyanos es muy preciada, es de un valor bellísimo, es muy preciado. Nosotros aquí en Cuyo la amistad la valoramos al tal punto que nos decimos compadres, ¿no? Claro. Compadres como justamente es eso, ser hermanos, aquí en Cuyo ser compadres es ser hermanos. Así que hermanos, amigos, valoramos muchísimo la juntada cuyana y valoramos al dueño y casa, valoramos al que convida, al que ofrenda, al que presta su casa para la juntada, para manifestarse, para cantar, para juntarse, para hacer sociales. Esos somos los cuyanos, ¿no? Somos compadres y nos manifestamos de esa manera, como somos muy querendones los cuyanos, muy querendones. Les hago otra consulta, ya que estamos aquí, le voy a preguntar acerca de todo este movimiento cuyano. En este último tiempo hemos visto que han surgido algunas agrupaciones, algunas un poco más atrevidas en cuanto a la propuesta musical, algunas que tienen que ver con lo tradicional. ¿En qué estadio estamos con la música de Cuyo? Nosotros siempre tratamos de descentralizar esta cosa de Buenos Aires, pero dentro de toda la participación que solemos recibir aquí en la radio, por ejemplo, cuando era presencial, teníamos muchas propuestas del norte, muchas propuestas del litoral, y casi una inexistente apuesta de Cuyo. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay tanta poca cuota en los medios masivos? Sí, es cierto lo que decís, Omar, es cierto. El cuyano es como que se queda en el pueblo, se queda en el pavo chico a vivir la cuyanidad. Y bueno, hay algunos otros que deciden lo contrario, deciden salir a manifestarse y a llevar su música por distintos lugares, como lo hemos hecho nosotros mucho tiempo, de salir a cantar nuestras canciones. Pero es cierto lo que decís vos, la música está también, la música está, también hace falta que los difusores peguen la oreja a la música cuyana y sea difundida, porque se graba música cuyana, hay mucha gente nueva que está tocando y es necesario que esa música se difunda. Lógicamente, a veces es más fácil ir a Cosquín a llevar esa música y encontrarse con toda la prensa del país y eso es una deuda que tienen muchos cuyanos que se quedan en la casa, ¿no? Porque uno si viaja a Cosquín para tiempos de festival, se encuentra con la prensa del país, se encuentra con la prensa del país y entonces es más fácil llevar los discos para ser difundidos al resto del país. Pero bueno, es una deuda que tenemos los cuyanos que es de salir, de ser un poco más salidores. Dos, dos. Perdón, sí. De no estar tan aquerenciado en el pago y salir a mostrar la música. Bueno, y el temor también de poder, ¿qué pasaría si lo sacamos de la zona de confort, digamos? Perdería, por ahí, algo de la magia que ustedes tienen y mantienen latente ahí, ¿no? En la zona. Por ahí, comercializarlo demasiado también perdería algo de magia, dicen algunos. Y otro también comentaban por acá, ahí le mandamos un saludo a Pablito Medrano, dice que muchos tiempos fue tildada de complicada, difícil de poder emular, no es lo mismo guitarrear, no puede guitarrear a cualquiera la música de Cuyo, ¿no? Necesita de una educación vocal e instrumental, sobre todo instrumental, muy fuerte, ¿no? ¿Puede haber algo de esto? Claro, sí, sí. La música cuyana tiene razón el compadre cuando dice que es una música difícil. No es una música sencilla la música cuyana. Exacto. Si vos te pones a escuchar a los guitarristas que tenemos aquí en Cuyo, y son guitarristas muy buenos, ¿viste? Claro, claro. No es tan sencillo duplicar eso, ¿no? Yo creo que eso es un punto también, que la música cuyana tiene su lado, su costado difícil, que bueno, pero acá en Cuyo, ¿viste cómo es? ¿Cómo se toca la guitarra? Hay una cuna de guitarristas que ha heredado la esencia de Alfonso y Zavala, que tocan de esa manera, y todos han copiado de ese estilo. Total. Y es un estilo difícil. Es difícil. Por otro lado, por otro lado, es cierto que la música, la tonada sobre todo, es una música íntima, que es difícil de ponerla en consideración en los grandes festivales, donde está más en boga la excitación que la emoción. Entonces, también está ese punto, ¿viste? Que la tonada cuyana es una música muy sentida, muy sublime, que necesita de oídos atentos, no de la excitación de un festival, ¿viste? Entonces, también eso puede ser un punto que les juega en contra a la música cuyana. Esa sutileza, ese mensaje tan sutilipino. Y por esa misma sutileza, dimos con ustedes, dimos con Giselle. Nosotros, cuando encontramos el clip, que no sé quién, ah, Mirda Casali, que una difusora nos trajo el álbum, dijimos, guau, cómo canta, y mirá la apuesta, y mirá el respeto. Hay una mirada artística totalmente diferente al resto del país. ¿Y qué mal acá yo tengo? Sí, ahí ya está Giselle, conectada, le vamos a dar la bienvenida nuevamente. Mientras nosotros estábamos chumiendo ahí, logró, se cortó la luz, eso pasó, queridos amigos. Así que, a ver, vamos a pedirle que active el micrófono, querida Giselle Aldeco. Y bueno, por lo menos estar ahí. A ver ahí. Ahí estamos, Giselle. ¿Me escuchas? Ahí estamos. Perfecto. Bienvenida. Mil disculpas, se me cortó la luz, está lloviendo acá en San Juan. Sí, acá también está lloviendo, pero tenemos luz. Bueno, qué suerte, qué suerte. La verdad que, no, estaba escuchando que hablaban de la música cuyana, de la sutileza de nuestro, de nuestro, de nuestra cultura cuyana, y le agradezco a Omar que haya continuado con la nota, con los chicos, los Guzmán. ¿Se volvió a cortar? No. Pero bueno, no importa. Estoy acá, estoy con el teléfono de mi hermana, así que no hay problema que vamos a seguir en contacto. Bien, bien, muy buenísimo. Buenísimo entonces. Bueno, yo quería escucharlos cantar en vivo, ¿podrá ser? Apá, no me animé tanto. Qué compromiso. Es como que volví muy pedigüeña. Sí, eso estábamos notando. A ver si, a ver si te damos ese, ese. Opa. Ya me pensé. ¿Cómo nos podemos perder? Omar, ¿cómo nos podemos perder? Yo no me podía perder este momento. Le pedí el teléfono a mi hermana. Totalmente. No sé. De alguna manera, yo que tenía que estar en este final, no me lo podía perder. Son mis ídolos. ¿Cómo iba a estar ausente? A la recordamos a la gente. Le recordamos a la gente. Sí, perdón. ¿Qué iba a decir? No nos podíamos perder este final en vivo. no, totalmente. Pero le decía que no se olvida la gente, que bueno, todas las notas las subimos al canal de YouTube, así que van a estar ahí prendidos. No se van a perder nada por si hubo cortes en algún otro lugar y que no hayan podido ver la nota. La nota está y la vamos a estar subiendo seguramente hoy, mañana, para que puedan compartir. Y ya queda ahí, ¿no? Almacenado en YouTube. Bueno, Gisela Aldeco, presente usted que estamos casi en el cierre. Estamos casi en el cierre y por eso es que yo quería que mis amigos, los Guzmán, puedan despedirse cantando algo en vivo, lo que ellos quieran. Tienen obras tan maravillosas, tan bonitas. y la verdad que recomiendo a la gente que entren a YouTube y se suscriban al canal de YouTube, escuchen su material, los puedan seguir en las redes sociales porque sé que están en Instagram, en Facebook, y en todas las plataformas digitales para que puedan disfrutar de la música de ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tocar, para despedirnos, una tonadita cuyana, como corresponde, algún cuyano. una tonada que se llama San Luis en noviembre, que la compusimos en parcería con mi compadre Carlos Arancibia, que es un tucumano, radicado actualmente en Buenos Aires, que vino a pasear una vez acá en mi casa y se quedó maravillado de las bellezas puntanas. y bueno, surgió este San Luis en noviembre con mi música, la letra de Carlos Arancibia, para vos y para Omar. Gracias. Nos escuchamos. Gracias. Con un cielo nascado de porcaza, me recibes antes en la mañana, y una cora de coladero no despierta, al duende dormido en mi taza, trope de sentimientos me acompañan, en el ronco decir de mi garganta, y un vino cogolleno y mercedino, va bocando el corazón de la tonada, y un vino cogolleno y mercedino, va bocando el corazón de la tonada. Se mentiría el corazón en un recuerdo, de galdenes, el tranquilo de otros tiempos, y un ranquero de adorno en horisontes, parecido frenar de su silencio. Se resuma el sabor de todo el cuyo, cuando calle el violín de las chichadas, en el abrazo franco compartido, en el vino trasnochado y la palabra, en el abrazo franco compartido, en el vino trasnochado y la palabra. Medular se hace el grito del cogollo, aventando tristezas y dolores, en el frio acorde de seiscientos milagreros, amanecidas serenatas de cantores, y se la lejo si pudiera ver mi sueño, le diría mil nociones una sola, por quedarme para siempre en este suelo, de la piedra que se pisa en talla costa, por quedarme para siempre en este suelo, si es la piedra que se pisa en talla costa, ¡Qué placer! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias, Mabel! ¡Gracias, Charly! Será pagado ese cogollo muy pronto, muy pronto. ¿Por qué no? Por supuesto. Tengo la fe de que muy pronto vamos a estar por Villa Mercedes San Luis, así que seguramente Dios nos va a dar la oportunidad de conocernos personalmente, y de poder pagar este cogollo como corresponde. Yo les agradezco con el alma que hayan aceptado estar hoy en Hablándoles de Micuyo, y bueno, ya quedan muy poquitos minutos, pero quería agradecerles enormemente, enviarles un abrazo grande desde San Juan, las puertas de San Juan están abiertas para ustedes, cuando gusten, y gracias por este momento tan hermoso que nos han hecho vivir. Bueno, muchísimas gracias a vos, Giselle, a toda la producción, a Omar, a esa casa tan linda, que bueno, ya nos había recibido otras veces, también con las puertas abiertas, así que muchísimas gracias, la verdad, nosotros felices de tener este espacio para poder disfrutir nuestra música, entregar lo que nosotros sabemos hacer, y con todo el corazón, justamente en estos momentos de pandemia, donde justamente nosotros, lo que más queremos es justamente entregar nuestra música, así que muchísimas gracias. Bueno, de mi parte también, muy agradecido, y bueno, será hasta el próximo encuentro. Así será. Seguro que sí, seguro que sí. Un abrazo enorme para todos, y bueno, Omar, nos estaremos encontrando el próximo martes, si Dios así lo quiere. Gracias a los Guzmán, por este espacio, por este momento. Agradecemos, ahí está conectada Gladys, Gladys Herrera, dice buenas tardes, de viva cuyos ciertos son los mejores guitarristas, los cuyanos. Hermoso programa, unos genios, los Guzmán, por aquí andaba Carlitos Estrada, le mandamos también un saludo grande, Zuni-BajoGuirre, IngridMath947, también Jorge3242, Juan Manuel Villarnovo, un abrazo grande para todos los que se han unido y han participado de este programa, recordamos entonces, va a subirse en el canal de YouTube, y permanece en Twitch unos 15 días, por lo menos. Genios, los Guzmán, un abrazo enorme, la admiración de siempre, y vamos a estar nuevamente, seguramente. Abrazo grande, abrazo grande, y nos vamos con la Cueca del Repasador, ¿qué le parece? Exacto, sí, sí señor, Cueca del Repasador para todos los cuyanos, para todo el país. Gracias, gracias. Sí señor. Abrazo. Chau, hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.